Hola, soy Adrián, montador de enganches en TU2 y hoy venimos a mostraros cómo montar un enganche GDW en este Peugeot 5008. En primer lugar, colocaremos todas las piezas según nos indica el manual. El manual nos indica que es necesario quitar el paragolpes, pero vamos a ver cómo montarlo sin la necesidad de quitarlo. Soltaremos la rueda de repuesto para poder trabajar mejor y los tres tornillos que sujetan el paragolpes en la parte baja. Ahora, tanto en izquierda como derecha, quitaremos los cuatro tornillos exteriores que agarran la defensa al chasis. Para poder meter mejor el amarre, descolgaremos el escape. Ahora, apartando un poco el paragolpes, subiremos el enganche hacia arriba, poniéndolo en los cuatro puntos de anclaje que hemos retirado antes. Para colocar los brazos lo haremos en los tornillos soldados en la viegueta, tanto en izquierda como derecha, pero antes colocaremos las arandelas. Colocaríamos el brazo teniendo en cuenta que tiene en mano. Lo haremos con la doblez hacia el interior del vehículo. Y pondremos arandela, glover y tuerca. Una vez colocado el brazo, sujetaremos el brazo al amarre principal con dos tornillos izquierda y dos derecha. Ahora, apretaremos el enganche al par que nos indica el manual de montaje. Ahora marcaremos y recortaremos según nos indica el manual. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-20 en parte derecha, 12-25, los que sujetarían el soporte escamoteable. Apretaremos la bola y comprobaremos su buen funcionamiento. Ya podríamos volver a colocar rueda de repuesto, subir escamoteable. Escapes y atornillar la parte baja del paragolpes. En esta ocasión montaremos un kit específico con positivos de caravana. Empezamos con la parte eléctrica. Para ello, hemos guarnecido en la parte izquierda, pasaremos manguera y colocaremos base. Para esta moldura, simplemente con una espátula de plástico iremos soltando las grapas. Soltaremos un poco el lateral, lo suficiente como para tener acceso y primero conectaremos masa y pegaremos centralita. Pasaremos la manguera por donde nos indica el manual, sellándola después. En esta manguera de aquí, buscaremos el manual, sellándola después. Seguiremos la luz de freno, en este caso es cable rojo, que empalmaremos a la punta del kit eléctrico amarillo-negro. Como hemos dicho al principio, nosotros vamos a hacer la instalación de positivos de caravana. Si no fuera así, seguiríamos con esta manguera hasta debajo del volante. Pero ahora vamos a ver cómo hacer la instalación de positivos de caravana. El conector de la manguera del kit eléctrico, conectaremos el macho. Conectaremos a masa y ahora conectaremos los positivos al relé. Pondremos los terminales en el cable rojo y en el cable rojo-amarillo y los colocaremos en las posiciones que nos indica el manual. Seguido conectaremos el relé. Una vez conectado todo, seguiremos con las dos líneas hacia debajo del volante. menos la de la parte de las luces del kit eléctrico, que conectaremos esta parte debajo del asiento del conductor. Debajo del raíl del asiento, esta tapa la levantaremos y tendremos este conecto con esta funda, que la quitaremos y aquí será donde pondremos este terminal. Una vez conectado, lo volveremos a colocar debajo de la moqueta y seguiremos con la línea por el lateral izquierdo. Retirando iremos soltando las grapas. Este lateral nos ayudamos con una espátula. Y por último quitaremos esta moldura de aquí. Simplemente tendremos en cuenta de quitar este tornillo y ya vamos soltando de arriba hacia abajo y tiramos hacia nosotros. En esta zona de aquí encontraremos esta clema que ya le he quitado, que es una funda, donde va un conector. Y enchufaremos esta hembra del kit eléctrico. Es un poco de difícil acceso, pero tendremos que sacar esta funda y lo conectaremos. Solo nos faltaría colocar los positivos de caravana, que nos indica que vayamos hasta batería. Yo por tema de rapidez lo cogeré con fusible aéreo en caja de fusibles. Como hemos dicho, iremos a caja de fusibles, cogeremos con un fusible rápido y pondremos los fusibles. Parte eléctrica. 15 amperios para el cable rojo, 1 amperio para el cable rojo amarillo. Una vez hecha la instalación eléctrica del vehículo, codificaremos con la máquina OBDLINE de TUDOS. Una vez codificado, comprobaremos el buen funcionamiento de las luces con el maletín de comprobación de TUDOS. Ya hemos terminado con el montaje de este Peugeot 5008. Gracias por confiar en TUDOS, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!